La carrera de un luchador es de las más impredecibles, un día puedes estar gozando de la fama, del dinero, de los lujos de las mujeres y del reconocimiento de los aficionados, pero todo puede cambiar de un momento para otro, un mal movimiento o un mal lance puede cambiar para siempre toda tu vida, todo eso por lo que luchaste se puede acabar para siempre. Esto es lo que justamente le pasó al 1000% guapo Shocker, que después de los excesos, las malas decisiones, las malas compañías y un golpe que cambió para siempre su vida, frustraron sus metas, sus sueños y todo lo que representaba en la lucha libre mexicana. Quédate y conoce esta historia, yo soy el Real Distrito y aquí comenzamos. La lucha, esta lucha, esta lucha, esta lucha, esta lucha. José Yair Siño, Soria Reina, mejor conocido como Shocker, fue uno de los luchadores mexicanos más exitosos y populares de los finales de los años 90 e inicio de los 2000. Es el hijo de la leyenda de los encordados Rubén el Pato Soria, un histórico luchador de la época dorada de los encordados mexicanos. Desde pequeño su padre lo hizo que se enamorara del deporte espectáculo, comenzaría a practicar en un inicio lucha olímpica e incluso salió dos veces campeón nacional y al mismo tiempo se mantenía entrenando lucha libre profesional. Su debut en la lucha libre llegaría el 16 de octubre de 1992, con el personaje que marcaría un antes y un después en la lucha libre mexicana como Shocker. Con 21 años de edad apenas, rápidamente su carisma y gran habilidad arriba del ring lo hizo destacar en aquella generación. Tendría logros muy importantes que elevaron su carrera. Ganaría el torneo de la gran alternativa de 1995 junto con Silver King al vencer a Dr. Wagner Jr. y a Astro Ray Jr. en lo que sería una gran lucha. Además le quitaría la máscara a Chaos en una de sus primeras grandes rivalidades en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto lo impulsaría demasiado para ir subiendo dentro de las carteleras del Consejo. Poco a poco con su gran determinación y gran calidad arriba del ring se estaba comenzando a ganar el corazón de los aficionados. También lograría quitarle la máscara al Rey Bucanero, pero quizás su máxima rivalidad hasta ese momento se daría en contra de un joven luchador que también venía empujando bastante fuerte, en contra de Mr. Niebla. Esta rivalidad fue considerada por muchos como una de las mejores en aquellos tiempos, en aquella época, en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la lucha libre mexicana. Ya que Shocker y Mr. Niebla eran amigos e incluso consiguieron los campeonatos en pareja en distintas ocasiones. Pero Shocker tomaría una actitud mucho más ruda y le declaró la guerra a Mr. Niebla. Enfrascándose en una gran rivalidad en la arena México. Esta guerra entre ambos tendría de todo, grandes momentos que hacían explotar todas las arenas de la serie estable. Hasta que el 22 de septiembre el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró su 66 aniversario con una lucha en relevos increíbles, en donde estaban participando las dos rivalidades más importantes en aquel momento. Por una parte tendríamos al villano tercero y Atlantis en contra de Shocker y Mr. Niebla. Ahí los perdedores de esta lucha iban a ser los grandes protagonistas de este 66 aniversario en la arena México. Una lucha con muchas emociones y muy buenos momentos. Pero al final el villano tercero y Atlantis se llevaron la victoria en este combate. Por lo que veríamos como esta rivalidad terminaría en una sorprendente lucha de apuestas de máscara contra máscara en la arena México. Esa noche se vivió una batalla de poder a poder. Una lucha histórica y muy emocionante. Con un desenlace tremendo frente a un lleno total en la catedral de la lucha libre. Mr. Niebla aplicaría su llave especial el nudo para vencer a Shocker. En una noche mágica en donde conoceríamos por primera vez el rostro de Jairzinho Soria. Shocker con ese carisma que lo caracteriza tomaría el micrófono y soltaría una frase que se volvería icónica y marcaría su siguiente etapa. Quiero agradecer a todo el público, pero de todos modos soy el más guapo. Y de esta manera nacería el personaje del 1000% guapo Shocker. Shocker es de los casos raros en la lucha libre mexicana que después de que perdieron su máscara, su popularidad y su fama se incrementaron. Ahora con el personaje 1000% guapo y la creación de la universidad de los guapos volvería a dominar el consejo mundial de lucha libre arrasando con todo. Consiguiendo campeonatos, más fama, mucho más reconocimiento por parte de los aficionados y se volvió en una verdadera celebridad en la industria de la lucha libre. Se volvió el luchador más popular a nivel nacional. Era uno de los mejores representantes mexicanos en el deporte espectáculo, por lo que estuvo en los programas más importantes en la televisión mexicana. Se convirtió en un ídolo y en una inspiración para muchos jóvenes mexicanos en este deporte. Se convirtió en un verdadero estandarte en la serie estable. Participó en las grandes empresas internacionales en Japón y en Estados Unidos como MLW. Además fue de los primeros en llegar a TMA. Ahí tendría un gran paso y un gran recorrido, e incluso llegó a participar por el campeonato de la X-Division. Y a pesar de que no ganó ese campeonato, sí tuvo un gran recibimiento por parte de la empresa de los Estados Unidos. Después regresaría a México y siguió dominando la serie estable, pero ya no se sentía muy contento con el sueldo que percibía. Sumado a eso tuvo una gran oferta por parte de Antonio Peña para pertenecer a la caravana estelar. Por lo que Shocker fue a hablar con Paco Alonso para ver si le igualaban esta oferta. Al final esto no pasó y Shocker tomaría la decisión de dejar el Consejo Mundial de Lucha Libre para irse a la caravana estelar. El 1000% guapo llegaría como lo que era, como una verdadera superestrella de la lucha libre mexicana. Se dice que esa gran oferta por parte de AAA lo hizo ser el luchador mexicano mejor pagado tanto por el Consejo como por la caravana estelar. Ya que estaba en su mejor etapa luchísticamente. Shocker provocaría una locura total cuando llegó a AAA. Llegaría para ser una rivalidad en contra de su máximo rudo, en contra del cibernético. Pero al final como normalmente pasa en AAA, esta historia no llegaría a nada y nunca concluyó. Lo que sí es que estuvieron en una lucha en la jaula electrificada en verano de escándalo. Pero ellos no serían los grandes protagonistas de este encuentro. Al final sería el Latin Lover quien le quitó la cabellera a Chessman. Después de esta historia Shocker volvería al bando rudo y comenzaría una rivalidad en contra de la leyenda mexicana Sangre Chicana. Ellos darían muy buenas luchas, grandes guerras sangrientas de poder a poder. Su rivalidad esa sí concluiría en una lucha de apuestas de cabellera contra cabellera. En donde al final Shocker salió con la mano en lo más alto y le quitó la cabellera a Sangre Chicana. Siendo este el triunfo más importante para Shocker dentro de AAA. Después Shocker volvería a formar la facción de los guapos VIP. Pero en esta ocasión con Zumbido, con Scorpio Jr. y con Alan Stone. Sería una facción recurrente en las cartelas de la caravana estelar. Pero la realidad es que no lograron tener alguna historia importante, ni el protagonismo, ni la proyección que se necesitaba en aquel momento. Los guapos VIP sí tuvieron algunas luchas en contra de las facciones más dominantes en aquel momento de AAA. Pero nunca pudieron ganar los campeonatos importantes en aquel momento. Esto provocó que Shocker bajara en la popularidad con los aficionados. Y al final estaba bajando demasiado en las carteras de la 3 veces estelar. Casi llegando a las primeras luchas. Sumado a este mal momento que estaba pasando Shocker en AAA. Se dice que fue justamente en aquellos tiempos cuando comenzarían sus problemas graves personales. Del 1000% guapo en donde comenzaría a sumergirse en los excesos de la drogadicción y del alcoholismo. Supuestamente menciona a Shocker que para este punto era totalmente normal ver que esto pasaba con las grandes superestrellas en la lucha libre mexicana. Y por supuesto que era recurrente en los camerinos. Incluso terminó contando en alguna ocasión una anécdota en donde mencionó que Antonio Peña tuvo que mandar por Shocker de urgencias. Hasta donde estaba para que se presentara en el evento de Rey de Reyes. Ya que Shocker un día antes había agarrado una borrachera increíble. El luchador mexicano ha contado en múltiples entrevistas que su problema fue el no saber cuando parar con estas sustancias y con el alcohol. Lo que le ha provocado una gran adicción. Incluso en alguna entrevista declaró que la adicción era tanta que en un momento incluso dejó que un promotor le hiciera ya saben qué con tal de tener esa sustancia. Volviendo al ring Shocker se cansaría de los malos manejos de su facción y de su personaje. Por lo que después de solamente un año regresaría a su casa, al consejo mundial de lucha libre. Todo esto en el año del 2007. Él tendría un gran regreso junto con los perros del mal, uniéndose de nueva cuenta al bando rudo. Ahí regresaría como lo que siempre fue, como una gran superestrella. Teniendo rivalidades importantes en contra de leyendas, pero también ayudando a las jóvenes promesas. Protagonizando algunos de los eventos más importantes de la serie estable. Además de ganando campeonatos, torneos y teniendo distintos reconocimientos. Pues su carisma y picardía siempre le hizo tener un lugar muy especial dentro del corazón de los aficionados de la arena México. Quizás muchos no supieron que Shocker en su tiempo fue uno de los principales maestros de la escuela del consejo mundial de lucha libre. Ayudando a las distintas generaciones de jóvenes luchadores que buscaban crecer dentro del deporte espectáculo. Muchos luchadores y luchadoras reconocidas actualmente fueron formadas por Shocker. Muchos de ellos están agradecidos ya que mencionan que fue uno de sus grandes maestros y que realmente les enseñaba de una manera muy particular el deporte de la lucha libre. Que era muy estricto pero que siempre buscaba que ellos estuvieran preparados. Por lo que se le tiene un gran amor, un gran aprecio a Shocker como maestro. Pero como suele pasar las lesiones y los distintos escándalos en su vida personal. Fueron mermando más y más la caída de Shocker provocándole serios problemas. Al mismo tiempo estaba luchando en contra de demonios como el alcoholismo y la drogadicción. Problemas que se hicieron mucho más grande cuando pasó un momento determinante que cambió para siempre la vida de Shocker. Y si nos referimos al momento del accidente de la mandíbula de Shocker. Quizás uno de los más letales que le puede pasar a un luchador profesional que cambió para siempre su vida. Shocker ha revelado que todo comenzó cuando se hizo implantes bucales. Algo que supuestamente para él era muy riesgoso por la profesión que practicaba. Aún así se animó a hacerlo. Y en una de las luchas de Meteazul le terminó soltando un tremendo antebrazo. Lo bastante fuerte que fisuró por completo su mandíbula. Shocker no sabía que tan grave era esta situación. Por lo que hizo de menos esta lesión y siguió luchando. Después en otra lucha recibió un golpe por parte de Marco Corleone. Esto supuestamente emperó por completo la situación. Pero obviamente Shocker no sabía nada de esto. Que supuestamente solamente tomó algunas pastillas para calmar el dolor. Hasta que un día cuando se encontraba comiendo. Se le cayó por completo la mandíbula que sintió que algo se quebró. Ahí si fue cuando Shocker se preocupó y fue al doctor. Esto provocó que Shocker fuera operado. Pero lamentablemente no ha quedado bien. Ya que existieron diferentes complicaciones. Y tuvo que ser nuevamente operado. Shocker ha narrado en distintas entrevistas. Que después de todo esto. Se encontraba recuperándose de esta operación. Pero que nuevamente quiso hacer ejercicio. Y cuando se encontraba entrenando pesas. Se cayó de un banco. Que todo el peso le cayó nuevamente en la mandíbula. Y que nuevamente aflojó la placa que mantenía en esa zona. Esto sucede a raíz de que yo me hago implantes bucales. Cuatro. Para tener todas mis muelas. Y pues por la profesión que yo practico. Pues no soy candidato a ese tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me debilita el hueso, el implante. Y al momento de que el diamante azul corre a la cuerda. Viene con toda su fuerza y todo su peso. Me da un antebrazo aquí en la barba. Y fisura nuevamente mi mandíbula. Lo cual pues me mandó a enfermería. Ese día me pusieron inicio para dolor. Yo creí, como no hubo una información grave. Yo creí que ya estaba bien. Y no hice caso, ¿no? Por esa gran fuerza de resistencia que tenía. ¿Cómo le llaman? La amplitud de dolor que tenemos. Ese, ¿cómo se dice? Ese, ese umbral del dolor tan amplio que tenemos. Pues no sé. Yo quise seguir luchando. Dije, yo puedo más. A la siguiente semana Marco Corleone. Me avienta la plancha por la pasarela corriendo. Y me pega con el hueso de la cadera nuevamente en el mismo lugar. Y pues eso agrava más la situación. Volví a tomar desinflamantes, especias para el dolor. Dos días más tarde me voy a McAllen. Acumplí con los compromisos. Y antes de irme masticando una quesadilla, se me cae la quijada totalmente. Finalmente, regreso a México y a las dos semanas me operan. Y este, al mes nuevamente no quedaba por la fuerza del cuello. Porque me movía y reventaba los tornillos. Aparte porque no me habían amarrado la boca bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo que requirí una nueva cirugía. Y al mes entrenándome, caigo de un banco entrenando pesas. Incluso me voy a arrojar la placa que tengo aquí en la cara. Lo cual provoca que tenga esta inflamación. Pero no, no tengo ninguna parálisis. Para todas aquellas personas que se preguntan, es por la placa. Si no tengo nervio, ya no tengo sensibilidad en esta parte de la boca. Ya quedé como Rocky, pero... Esa es la razón del por qué Shocker luce de esta manera en la actualidad. Es la razón del por qué terminó deformando por completo su mandíbula. Esta terrible lesión es la que, alejado poco a poco de la lucha libre profesional, al 1000% guapo. Le provocó que el consejo ya no lo tomara tan en cuenta en sus carteleras de la empresa. Y fue disminuyendo demasiado su trabajo en las distintas arenas de la silla estable. Esto obviamente le terminó pegando en la parte económica. Por algún tiempo se estuvo manteniendo de un negocio de comida que tenía cerca de la arena México. Pero también en ese momento terminó pasando la pandemia. Y sabemos como muchas cosas cambiaron desde ese momento. Se ha dicho durante mucho tiempo que por todo esto que le terminó pasando a Shocker. Terminó entrando en una muy fuerte depresión. Y que nuevamente ha regresado a las terribles adicciones. Algo que de alguna manera se entiende por todo lo que le ha pasado al 1000% guapo. Ya que no solamente dejó de hacer lo que más ama que es luchar, estar arriba de un ring. Sino también dejó de percibir las cantidades de dinero que antes tenía. Sumándole a eso también hace algunos años nos enteramos de que lamentablemente su padre falleció. Algo que también le pegó bastante a Shocker. En los últimos años Shocker ha estado en diferentes polémicas por sus terribles escándalos. Uno de los más recordados fue cuando fue detenido en la madrugada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Por agredir a golpes a una ya saben qué dentro de una habitación de un motel. Todo esto terminó pasando en Coyoacán. Además de golpearla el luchador destrozó la habitación del hotel. Por lo que tuvo que pagar los daños ocasionados que superaron casi los 30 mil pesos. Y después vendrían los acontecimientos más recientes. En el 2022 fue detenido por escandalizar y golpear carros en Tusclam. Video que terminó siendo compartido en las redes sociales y se hizo muy viral por el estado en el que se encontraba el luchador mexicano. La gota que derramó el vaso terminó pasando hace algunas semanas, hace algunos meses. Cuando Shocker nuevamente fue detenido en un hotel en Oaxaca. Todo esto porque en esta ocasión causó destrozos en el lugar nuevamente en un hotel. Y lo más triste de todo fue que también filtraron videos en donde Shocker estaba atentando en contra de su vida. Algo que ya es muy delicado porque nos dice mucho cómo se siente en la actualidad el 1000% guapo. Todos se le han ido con todo a sus familiares de Shocker pues no entendían el por qué estaban dejando que pasara esta situación con el ex luchador mexicano. Hasta que la actual pareja de Shocker rompió el silencio y terminó dando muy fuertes declaraciones. En donde mencionó que esta no es la primera vez que el luchador es detenido. Pues esto ya termina siendo muy constante en la vida personal de Shocker. Cuando consume algún tipo de sustancia siempre piensa que los demás quieren hacerle daño. Además también mencionó ya tiene un rato consumiendo, tiene delirios auditivos y delirios visuales. Entonces él piensa que todo el mundo lo persigue, que todo el mundo lo ataca, que le quieren hacer daño y no es así. Entonces llega un momento en el que se siente observado por la gente, que todo el mundo lo persigue y es cuando él se pone mal. Si tú lo quieres ayudar de buena onda él piensa que tú lo quieres atacar, que fue lo mismo que sucedió en Chiapas. Además Gisela Jiménez, quien es la actual pareja de Shocker, ha hablado sobre el hecho de que Shocker atenta constantemente contra su vida. Ella mencionó lo siguiente, muchas veces ha dicho que quiere quitarse la vida. Como él siente que lo persiguen, que lo atacan, él dice, mejor me quiero ya saben qué. Yo pienso que necesita una clínica en donde lo valoren y sepan qué tipo de ayuda es la que necesita. A lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra una plática ya no le va a funcionar. Ya estuvo seis meses en un anexo y no es la primera vez, ha estado varias veces, tanto en anexos buenos, más o menos, pero no pasa nada. Simple y sencillamente él no quiere tratarse. Hace algunos días tanto Latin Lover como Julio César Chávez mostraron su interés para ayudar al 1000% guapo. Lo último que se sabe es que su pareja de Shocker y junto a Latin Lover planearon todo para llevarlo a la clínica. Sería justamente él quien anunciaría que Shocker ya se encuentra en su clínica y está recibiendo las atenciones correspondientes. Lo más difícil comienza ahora un proceso muy duro para él y para toda su familia. Ya que Shocker realmente tiene que estar muy seguro y comprometido para cambiar su vida, para recuperarse al máximo. De todo corazón espero que el 1000% guapo se recupere ya que marcó un antes y un después en la lucha libre mexicana. Lo vuelvo a decir es una inspiración para muchos jóvenes que quieren ser alguien de entre los encordados mexicanos. Un luchador que conquistó el deporte espectáculo con su carisma, con su destreza y su gran calidad arriba del ring. Sea Japón, Estados Unidos o México siempre demostró una gran pasión, pero que las malas decisiones provocaron que lo perdiera todo. El día de hoy Shocker se encuentra en su batalla más importante, la de tratar de salvarse la vida. Definitivamente el caso de Shocker es muy importante que se conozca para hacer una gran reflexión sobre la fama, el dinero, el éxito y todo lo que conlleva el mundo del espectáculo. Ya que todo puede acabarse de un momento para otro. Solamente puedo decirte, ánimo Shocker, estoy seguro que vas a salir de este terrible momento. Los aficionados te vamos a estar esperando para verte por una última ocasión arriba de un ring. Ya que nunca se nos va a olvidar quien es el 1000% guapo Shocker. Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos. Y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido muy especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal? Si tú lo que quieres es realmente estar enterado e informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre nacional e internacional que estás esperando para visitar www.luchacentral.com De verdad muchas gracias por escucharme, yo soy El Real Distrito y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo!